Y dice así, no ya Que se vengan los canelos, los titanes infidels Las morritas que no vuelven, de todo tiene que haber Cerveza, vino y perico, porque voy a amanecer Así dice el compañero, cuando se encuentre contento Esta vida es pa' gozarse, hay que vivir el momento Porque aquí toda la clica, andamos al cien por ciento Esa alegre mujeriego, las pruebas las sabe dar La morrita aquí ha subido, una pelea de escapar Que respeta y lo respeta, porque ese da su lugar Apostando se divierte en las peleas de gallos No se diga ya en el taste, apostando un buen caballo Que no ha ganado y perdido, pero nunca se ha aguitado Lo respaló un gran señor, el verde de Culiacán Es una persona fina, que no se sabe reajar En las buenas y en las malas, nunca se echa para atrás Pa' nada más es el Johnny, y el ocho pa' su pelabada Ya saben que estoy al cien, con todos mis camaradas Sigan tocando titanes, que esta noche es desvelada ¡Sigan tocando titanes! La sua vida es el Johnny, y el joven